Todos vivimos la magia de los sueños, esa pasión de querer lograr algo, de alcanzar una meta y que nos motiva a seguir adelante. Por eso en Bancolombia nos hemos propuesto hacer realidad los sueños de millones de colombianos, porque sabemos que es posible si unimos nuestros esfuerzos, para ser líderes en el campo crediticio. Somos un grupo que entiende los deseos de sus clientes y es por eso que creamos productos a la medida de las necesidades de cada uno de ellos, para que puedan hacer realidad lo que tanto anhelan. Gracias a nuestro portafolio y a la capacidad vendedora de nuestra fuerza de ventas y al equipo de apoyo de la Dirección General, nos hemos trazado para el año 2010 metas tan retadoras como la colocación de 1.7 billones de pesos entre créditos hipotecarios y leasing habitacional. En Banca Vehículos lograremos desembolsos por 359 mil millones de pesos. Asimismo, creceremos la cartera de consumo para llegar, al finalizar el año, con una participación de mercado de cerca del 11.5%, con colocaciones por más de 2.2 billones de pesos. Creemos en ustedes porque tienen la fuerza, el compromiso, el entusiasmo y la pasión para hacer realidad miles de deseos. Y posicionar a nuestro grupo como el que entiende, comparte y ayuda a cumplir los sueños de los colombianos. Por medio de herramientas de comunicación, claras y efectivas, mostraremos que somos el banco que presta para lo que necesita la gente e invitamos a que tengan confianza en sí mismos, en la economía, en el país, porque decidirse siempre trae cosas buenas. A partir de ahora, estaremos al lado de cada colombiano, en sus casas, comerciales de televisión, medios impresos, uñas radiales e internet, para mostrarles que los sueños pueden llegar a ser un gran privilegio si se hacen realidad. ¿Ves cómo brillan esta noche? Abue, ¿por qué hay tantas estrellas en el cielo? Porque las estrellas representan los deseos. ¿Y qué pasa si se cumplen? ¿Se acaban las estrellas? Te voy a contar una historia. Hace mucho, mucho tiempo, bastaba con que la gente deseara algo, para que desapareciera una estrella y se volviera realidad. Muchos cumplieron sus sueños. Hasta que llegó el momento en el que solo quedaba una estrella. Entonces, un niño se atrevió a pedir el último deseo. ¿Y qué pidió? Pidió que en el mundo nunca más se acabaran los sueños. Mientras existan sueños, podrás hacerlos realidad. Créditos Bancolombia. Uy, si yo tuviera un carro, me iría a este puente a pasear. Uy, qué delicia. En cambio, el día que yo tenga mi carro, voy a cantar a todo volumen, pero música para planchar. No, yo lo que me sueño es un carro negro, con una lucecita roja al frente, que vaya de un lado para el otro, uuuh, uuuh, y que me diga, hola, Miquel. Te prestamos para ese carro que está soñando. Entra a www.bancolombia.com slash créditos o acércate a una oficina y pregunta por el crédito o leasing para vehículo nuevo o usado. Decidirse siempre trae cosas buenas. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, sujeto a cumplimiento de condiciones de cada entidad. Leasing de vehículo es un producto de Leasing Bancolombia S.A. ¿Saben qué? Cuando tenga mi apartamento lo quiero con una vista impresionante. No, yo lo que quiero es una casa con un jardín grande, donde los niños puedan jugar. Yo me la imagino con sus cuatro paredes bien dulce que fuera de chocolate. ¿De chocolate? ¿Y qué tipo de chocolate? ¿Suizo o italiano? Te prestamos para la casa que está soñando. Por eso volvió el crédito CPT y CPT Leasing. Entra a www.bancolombia.com slash créditos y haz realidad el sueño de tener casa propia sin importar si es nueva, usada o de chocolate. Decidirse siempre trae cosas buenas. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, sujeto a cumplimiento de condiciones de cada entidad. CPT Leasing es un producto de Leasing Bancolombia S.A. Si yo tuviera plata, me iría de una a hacer un curso de buceo, una área con delfines. Ya, ya, tranquilo. Uy, yo en cambio me iría a un hotel con playa privada, con spa y que me atiendan como una princesa. Si yo tuviera plata, les ayudaría a pagar las entradas, la langosta, las bebidas, todo lo que nos acabamos de comer. ¿En serio me trae la cuenta, por favor? ¿Cómo no? Te prestamos para todo lo que quieras. Pregunta por Credi Ágil. El crédito rotativo que solicitas una sola vez y lo disfrutas las veces que quieras. Entra a www.bancolombia.com slash créditos. Decidirse siempre trae cosas buenas. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, sujeto a cumplimiento de condiciones de la entidad. No, es que si yo tuviera plata, me haría una fiesta de matrimonio así en la playa divina. No, mi hijita, yo con plata me hago latonería y pintura. Es que yo ya tengo 35 años en... En cambio yo con plata me compraría un par de zapatos. ¿Solo un par? Sí, un par para el lunes, otro para el martes, uno para el mes. Te prestamos para todo lo que estás soñando. Entra a www.bancolombia.com slash créditos y haz realidad lo que quieras. Decidirse siempre trae cosas buenas. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, sujeto a cumplimiento de condiciones de la entidad. Aplica para crédito de libre inversión, crédito ágil y presta nómina. Nuestra estrategia también abarca a los soñadores cibernautas, pues para ellos contaremos con espacios en internet, presencia online de manera permanente en nuestra página web, pauta segmentada en diferentes sitios y una sección especializada en crédito donde explicaremos las ventajas del CPT, de los productos de banca vehículos y de nuestros créditos de consumo. Gabriel, el niño que cree en los sueños y quien es protagonista de nuestra campaña, tendrá su perfil en Facebook, donde por medio del fanpage de Bancolombia contaremos su historia de vida y cómo gracias a su deseo, el cielo volvió a brillar por las estrellas. Aquí invitaremos a nuestros clientes a que también nos compartan sus sueños por medio de Twitter. Las personas podrán seguir a Gabriel y contarle cuál es su deseo. Los primeros 50 soñadores que quieran hacer realidad sus sueños obtendrán beneficios adicionales como motivación. Con estas estrategias y con el compromiso de todos, podemos superar todas nuestras metas trazadas. Por eso este año debemos interpretar los deseos de los colombianos, sentirlos y comprenderlos como si fueran nuestros, para ayudar a hacerlos realidad. Desde ya, nos sentimos orgullosos de cada uno de ustedes, porque son los llamados a hacer del Grupo Bancolombia el lugar donde se cumplen los sueños de las personas. Decidirse siempre trae cosas buenas. Bancolombia. Las estrellas están en el cielo. Los sueños están dentro de cada colombiano. Ahora queremos que des la vuelta y mires a la pantalla ubicada en la parte trasera del recinto. Y con tus gafas 3D, conozcas qué es lo único que falta para que los sueños de muchos colombianos se hagan realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!